hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática hoy en la sección de cursoriales ya saben esa sección dentro del canal de bm informática donde desarrollamos cursos en un solo vídeo o elegimos un tema y lo desarrollamos en un solo vídeo para que puedan abordarlo y aprenderlo fácilmente bien hoy vamos a hablar de todo lo que necesitamos saber sobre la memoria ram tanto para pc todos los tipos de pc laptop desktop etcétera y para los smartphones teléfonos móviles etcétera vamos a ver qué opciones tenemos bien y antes de empezar les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal es totalmente gratuito pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos muchas gracias bien la muy conocida memoria ram es uno de los componentes más importantes a la hora de seleccionar nuestro equipo ya sea ordenador o móvil por esa razón te voy a explicar un poco un poco historias sobre ella y tipos modelos etcétera esta memoria hace parte del grupo de componentes esenciales para el funcionamiento después de dispositivos como pc o teléfonos y como saben para mínimo para que un pc funcione pues necesitaríamos una tarjeta gráfica y memoria ram para arrancar no le haría falta más porque aunque no tuviéramos disco duro arrancaría se pararía pero arrancaría bueno evidentemente necesitaremos la placa donde van esas dos cosas pero bueno digamos de componentes que podemos quitar y poner las memorias en general son chips que almacenan datos esta familia está compuesta por la memoria ram y la memoria rom discos duros discos ssd flash etcétera sin embargo su funcionamiento varía entre ellas pues algunas están diseñadas para conservar la información de manera permanente como la memoria rom donde podría ir la bios o similar y otras a largo plazo como los discos duros pero la ram funciona de manera distinta porque es lo que podríamos llamar volátil que es lo que hace la memoria ram que digamos inglés es algo así como random access memory o memoria de acceso aleatorio almacena datos de manera temporal mientras se encuentra en funcionamiento y está digamos únicamente encendido el pc es decir que cuando acabas el equipo la ram se vacía un ejemplo muy bueno de una memoria ram es que es una memoria inmediata que es el ejemplo bueno sería por ejemplo nos dan un número de teléfono no tenemos donde apuntarlo y lo vamos recordando cuando llegamos a un sitio ya lo apuntamos y ya lo olvidamos en ese momento entonces eso podría ser una memoria ram el funcionamiento interno de esta memoria permite que pueda acceder a cualquier dato que contenga la misma velocidad a diferencia del disco duro por ejemplo que requiere que su cabeza al viaje hasta la zona del disco que almacene lo que estás buscando bueno son los discos duros digamos mecánicos ahora ya esta memoria tiene una función muy específica y es almacenar temporalmente los datos con los que está trabajando el procesador en cada momento no es utilizada para almacenar archivos como los discos duros y además es mucho más costosa que los discos duros el procedimiento es el siguiente el procesador o cpu extrae los datos del disco duro y los pone en la memoria ram y lo que haya hecho lo vuelve a guardar en el disco en otros casos los envía la tarjeta gráfica memorias externas o dispositivos como las impresoras en el momento que eso ya está en su sitio pues como hemos dicho antes como es una memoria inmediata digamos lo olvida o lo borra y evidentemente al apagar el pc por supuesto tipos de memoria ram bueno podemos encontrar diversos tipos es serrán y nvr de ran m ran r de ran la lista es muy larga y vamos a explicar las más utilizadas tanto en ordenadores como en smartphones bien digamos que la más utilizada lleva por nombre ese de ran que significa si crónimos dynamic ran o algo así como rand de acceso dinámico y sincrono es llamada de esta manera porque está sincronizada con el bus de datos de las placas en busca de mejorar de la placa base en busca de mejorar el rendimiento y además se denomina dinámica porque se puede repartir entre funciones o aplicaciones según el procesador requiera bien algunos tipos de sd-ran estas memorias a pesar de tener la misma función también su forma y tipo de conexión ya sea un pc de mesa un portátil o un móvil las podemos clasificar en din que sería dual inline memory module o sea módulo de memoria dual en línea así se denomina la que se incrusta en la placa madre de las torres por ejemplo equipos de mesa tiene una serie de muescas que ayuda a ubicar la dirección en la cual se debe poner tenemos unas que son las s o din small out line din que sería algo así como pequeña din en línea es la memoria utilizada por la mayoría de los portátiles son similares a las din pero más pequeñas a veces es más lenta o de menor capacidad tendríamos luego la memoria ram soldada a la base los móviles smartphones tablets o algunos portátiles utilizan este tipo de memoria ram la cual viene soldada a la placa lo que significa que no requiere un puerto como tal la contra de esto la pega es que no se puede cambiar por otra mejor calidad de manera sencilla tendríamos luego la memoria de ddr estas memorias es sd-run además son denominadas ddr de doble tasa de datos es la que más se usa o digamos la que ya se usa en ordenadores nuevos son muy nuevos cuentan con dos canales que le permiten transmitir información al tiempo lo que significa que tiene mejor rendimiento desde que surgieron han venido evolucionando naciendo así el ddr ddr2 ddr3 y demás digamos que su enumeración consiste en lo siguiente tiene una velocidad que se mide en megatransferencias por segundo o también denominados megahercios o mhz digamos ahora lo ven en pantalla la ddr tiene una velocidad de 266 mts y consumo de 2,5 voltios su conector es de 184 pines la ddr2 como ven tiene más velocidad con conector de 240 pines curiosamente la ddr3 tiene los mismos pines pero una velocidad de 1066 ddr4 velocidad de 3200 conector de 288 pines y la última la ddr5 con mucha más velocidad de las interiores también con 288 pines evidentemente no es lo mismo tener por ejemplo 32 gigas de ddr que 32 gigas de ddr5 porque pues porque va a ser mucho más rápida la ddr5 y va a dar más estabilidad a un ordenador y va a poder trabajar de una manera más eficiente evidentemente es lo que nos marque la placa es un poco como cuando decimos este pero este ordenador tiene un procesador y 7 de segunda generación y éste tiene un y 5 de décima generación pues por mucho que el y 7 sea en teoría más potente siempre va a ir mejor un procesador inferior pero más nuevo pues es más o menos el caso bien digamos que de las denominaciones que hemos hablado pues hoy en día la más utilizada es la ddr4 y las ddr5 todavía son escasas en el mercado porque son caras y ya sólo lo montarían ordenadores muy potentes la velocidad de las memorias más modernas es cada vez mejor sin embargo debes tener en cuenta la capacidad de tu placa ya que si sólo soporta hasta 2056 megahercios no tiene sentido que compremos una ram con una velocidad superior porque no va a poder utilizar toda su capacidad bien para elegir la memoria ram para tu pc es necesario conocer la cantidad de slots vacíos de memoria el tipo de ddr perdón que tiene y también el límite bueno de velocidad y además hasta cuál cantidad puede usar de memoria porque puede ser que tengamos cuatro conectores pero igual nos dice en cada conector sólo puede poner placas de 4 gigas por ejemplo entonces en total podría poner 16 o similares donde vemos todo esto en el manual de la placa es el que nos lo va el que nos lo va a dar si no tenemos el manual porque ya no es como antes cuando compras un ordenador que te daban todos los manuales pues con la referencia de la placa entramos en el fabricante y lo podemos descargar siempre que las instalamos hay que seguir las indicaciones de las placas bases prestando atención a esas advertencias sobre el uso de módulos pares por ejemplo a veces cuando tienen cuatro conexiones nos dicen que conectemos en el 1 y en el 3 y no en el 1 y en el 2 o similares habría que ir viendo cuánto ram necesito pues hombre depende del uso que le vayamos a dar pues por ejemplo con 4 gigas hoy en día pues podríamos usar ofimática y funciones básicas 8 gigas ofimática ocio redes sociales netflix 16 gigas ya podemos usar gaming y edición de vídeo y 32 gigas para gaming avanzado streaming o edición de vídeo en 4k sí que es verdad que esto ahora es combinable con un con los discos duros ssd porque por ejemplo aunque digamos 4 gigas para ofimática y funciones básicas si no tenemos un disco duro de los rápidos de los sólidos pues va a ir demasiado lento como funcionan los móviles bueno es bastante similar sólo que es más pequeña más lenta y viene siempre soldada son similar en las ddrs de ram pero se llaman lpdr o low power ddr de baja potencia cuánto ram necesito en un móvil bueno pues podríamos decir de 1 a 2 gigas usos básicos como llamadas redes sociales y navegar hasta iría justo para redes sociales y navegar 4 gigas ya podría ser el mínimo bobo y exigible para ocio juegos básicos aplicaciones 6 u 8 gigas yo tengo un smartphone de 6 gigas y va muy bien para gaming edición de vídeo multi áreas y de 12 a 16 gigas gaming de juegos exigentes o multi área con aplicaciones avanzadas muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal y así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos semanalmente también les aconsejo que pasen por cualquiera de mis canales para ver diferente temática que tenemos subida en youtube les hago un pequeño repaso el canal se ven historias para gente interesante donde contamos como una parte más cultural de lo que se puede encontrar en internet también podemos ver diferentes rankings y historias y biografías luego tenemos el canal de cine que se llama en blanco y negro donde hablamos sobre todo el cine clásico cine mudo la edad de oro del cine en blanco y negro y donde tenemos también algunas películas que pueden ver el canal pgp pequeña gran pantalla donde hablamos de cine más moderno y series de televisión con rankings con personajes y actores que hablamos de ellos e incluso pueden encontrar diferentes recomendaciones de series y películas y finalmente el canal de biografías de ficción donde van a encontrar a diferentes personajes ficticios de los cuales hemos creado una biografía basándonos en los datos que teníamos a nuestro alcance como si hubiera vivido ese personaje ya pueden ser personajes de novela personajes de película serie de televisión cómic e incluso videojuego y para quienes les gusten los gameplays tenemos el canal juego de sagas donde tenemos soluciones de aventuras gráficas de pc desde las más antiguas de los primeros peces hasta las más nuevas con la característica de que van a estar todas en un solo vídeo toda la aventura en un solo vídeo y ordenada perfectamente por capítulos para que puedan acceder a ellos y como les digo pues desde las más antiguas de los primeros peces incluso de ms2 pero solo en tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo